Los abogados de Sean Diddy Combs están preocupados por la seguridad de su cliente. Ellos aseguran que el centro de detención metropolitano de Brooklyn puede quebrar hasta el más duro, ya que dicen, esa cárcel federal es conocida por su extrema violencia y su pésima atención médica. Sin embargo, tres fuentes allegadas al caso revelaron que Diddy fue trasladado a una zona de alojamiento que actualmente alberga entre 18 a 20 reclusos de alto perfil, cooperadores o que requieren protección especial, aunque por razón de seguridad la Oficina Federal de Prisiones no informó sobre las condiciones de su confinamiento.